Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal, en este caso vamos con Carrot en OP8. La verdad es que es un deck que ha sorprendido los últimos días, ha conseguido algún que otro resultado medianamente decente en online, sin alguna cosita. Y la verdad es que se ha metido un poco de hype, hay gente que me ha preguntado tal, de que cómo la veo por ejemplo para Barcelona. Y quería hacer este vídeo antes del regio para aclarar un par de cositas sobre el deck de Carrot, que lo he estado jugando, lo he estado... A ver, es un deck verde, obviamente le he dado unas cuantas partidas. Y hay bastantes cositas que comentar de la lista, del tema de los torneos, la runs y tal, que quiero aclarar para que tengáis toda la información. Y luego si decidís jugarla en torneos grandes o en locals, que lo hagáis con todo. Pero antes, obviamente, como siempre en todos estos vídeos, agradecer a los miembros del canal por vuestro apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias, pondré eso por aquí, sus nombres un momentito. Y ahora sí, vamos a la lista y ya os explicaré ahora un par de cosas. Vale, pues ya estamos por aquí con la listita. Un par de cosas que quiero comentar antes de entrar en el deck profile. La primera de ellas es que el deck es tal cual el que hizo top 17 en uno de los últimos regionales online. Ha habido bastantes Carrots que han conseguido resultados más o menos decentes, pero creo que este es el más alto por lo que he podido ver. Y he estado viendo la lista y me ha gustado, así que he decidido la voy a poner tal cual. Para 8-5 sí que le haría algunos cambios, pero en 0-8 no me parece mal, tal cual como está. Y la verdad es que la he jugado un par de partidas en la lista. Con Carrot en general he jugado unas cuantas más. Y puedo deciros un poco mi experiencia, que es lo que ya suponía. Contra Black Yellow vas de locos, si te aparece un Doffy vas de locos, contra cualquier deck medianamente agresivo vas de locos. ¿Problema que tienes? Decks negros, ese es tu problema. Te sale un Luchy, te sale 7-14, te sale Perona, te sale cualquiera de estas cosas y vas a sufrir. Son matchups difíciles, no matchups inganables, pero son matchups difíciles. Si tú, por ejemplo, vas a un local, sí que puedes llegar a sacarlo, te encuentras un deck negro, lo puedes robar y ya está. Pero en un regional, por ejemplo, que ha habido mucho ahora con lo de carro, tal, tal, mucha coña. Para un regional, como puede ser el caso del de Barcelona, depende de cómo confíes en tus caderas. Si te encuentras dos negros en todo el suizo y robas uno, por ejemplo, y tal, pues oye. Si te encuentras seis decks negros, lo más probable es que te vayas calentito para casa. Entonces, ahí está el problema. Básicamente, nuestras opciones de ganar contra negro pasan por, mira el Doflamingo tan bonito que tengo. Míralo tú, qué bonito es. Y luego mira mi Jody Jones. Son un poco tus opciones. Obviamente vas a jugar un poco a tu juego en el principio de la partida. Me bajas un Kuzan, pues te lo giro, te lo congelo. Me bajas un Luchy, pues te lo giro y te lo congelo. Me bajas no sé qué tal, pues te giro y te lo congelo, y te lo congelo, y te lo congelo. Y luego te quito otra, y con Bonnie te congelo el Jack, o te congelo un Don en turno de ocho para no dejarte hacer Moria. O si va en Kurvain para el otro, en siete te congelo Don para no dejarte bajar el Jack. Etcétera, 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 etcétera. Bueno, ya sabéis un poco cómo va. Jugar tranquilamente, llegar a un punto en el que puedas permitirte bajar dos Doffis seguidos. Luego bajar un Jody Jones, girarle los blockers, y pegarle como un auténtico animal a la cabeza, y intentar robarle la partida así. Es de las opciones que tienes contra negro, básicamente. Es cierto que si por lo que sea, en negro no ve Moria, se le puede complicar bastante. Porque tú empiezas congelo, congelo, congelo. No hay mucho Big Boss si no está Moria. Jack lo puedes congelar con Bonnie, o aplicar la de, pues te pego un cabezazo. Que consiste básicamente en, mira, tú me has jugado Jack en siete, me has limpiado algo, lo has girado, tal. Pues yo, en ocho dones, si tengo un seis mil, le doy ocho dones, te pego de catorce mil al Jack. Y ahora no nos reímos tanto. Porque mira, Jack, es cierto que para congelarlo la única opción viable es Bonnie, básicamente. ¿Por qué? Porque por el tema del coste extra que tiene, que lo tenemos aquí, no puedes llegar con Carrot. Y básicamente Bonnie es la única opción viable para congelarlo. Pero ¿qué pasa? Si él en turno de siete te baja el Jack, tú no tienes ninguna respuesta clara ahora mismo al Jack en ese momento. Lo que puedes hacer es meterle un cabezazo de catorce. Si quiere defenderlo, va a tener que gastarse toda su mano. Que ya la has podido pedir bastante mano en turnos anteriores. Porque tú normalmente con Carrot, gracias a todo lo que tienes, puedes ir pegándole y tocándole las narices, quitándole esos kuzans. Todas estas cartas que te mete molestas negro, que te pueden dar un poco por saco. Se las puedes ir medio tradeando y pidiéndole recursos de mano en el early mid game. Gracias a lo que te permite hacer tu líder, que es muy buena en esos compases de la partida. Y luego es eso, si te baja el Jack, pues pum, cabezazo que le puedes meter. No siempre hay que hacerlo, pero hay veces que no tienes otra solución que sí que te toca meter cabezazo. Si tienes Bonnie en mano, por ejemplo, pues ahí sí, metes Bonnie. Perdonad, estornudo. Metes Bonnie, congelas. Y te quedan luego tus tres donecillos, con los que yo que sé, bajas un barto, bajas lo que te salga de las narices, una guanda buscadora. Buscas, metes un bloquercillo, pegas incluso, si tienes por ejemplo un 6.000, pues puedes hacer 7.000 de carro todo de Inurashi y 7.000 de líder. Y dejas el bicho congelado. Y ya vas un poco escalando la partida y vas viendo. Obviamente depende un poco de la situación, pero no es descartable ni es una locura. Y me tiene dado partidas meterle un opción de 14.000 al Jack y quedarme muy a gusto. Como 14.000 al Jack, te pego con Carrot Personaje, te pego con Carrot Líder y a ser felices. Y ya estaría. No tiene muchísima más ciencia. Y luego obviamente lo que decíamos. Que luego te empiezas a hacer combitos tontos que no sé qué tal. Doflamingo. La respuesta es Doflamingo. Si consigues bajar tres Doflamingos vas a ganar. Problema, no siempre tienes tres Doflamingos para bajar. Ni tienes la situación en la que puedes bajar tres Doflamingos. Es lo malo de esta lista de Carrot. Que sí que es un poco mejor en Air Limit Game que Bonnie. Pero Bonnie tiene la opción de poder meter spam con el Rosinante. Meter la Carrot T5. Protegérsela. Que te devuelva ese Don extra. Y ya encadenar a Idofis. ¿Y qué pasa? Encadenar Dofi más Don es imposible de pasar por ahí. Estás completamente safe. Y te da ese juego. Esa versatilidad. Que Carrot no es tan tan buena en ese sentido. Porque sí. Te permite meter bichos pequeños como a la jaula de Dofi. En el sentido de que. Ah, solo tienes el líder y un bicho gordo girado. Pues te gira uno pequeño y también te lo congeló cuando Flamingo. Sí que te permite hacer eso. Pero no es tan buena defensivamente en el sentido de. Si el rival hace standing. Se deja Moria y un Isho que puede pegar con los dos. Con Bonnie es como. No, no, no. Me pegas con uno. Aquí te comes las dos collejas que pueden doler bastante. También aguantas mejor el early. Por lo que sueles poder llegar con algo más de vidas. Son dos versiones un poco distintas de jugar a la misma cosa. Pero bueno. Creo que ya me he enrollado bastante. Vamos a ir ya con el deck profile. El resumen es. Contra negro. Depende es un poco de suerte. Y de jugarlo bien obviamente. Pero a lo mejor es un 70-30. 65-45 o algo así. Me tiraría más por el 70-30. Y luego contra los otros decks. Doflamingo. Black Yellow y tal. Vas bastante decentemente bien. Contra Pluffy. Yo lo pondría casi en un 50-50. Dependiendo de cómo salgan las cosas. Y qué tipo de lista al final tenga el Pluffy. Porque hay distintas adaptaciones que te pueden molestar más o menos. En 0-8 estoy hablando. Luego ya la cosa cambia. Pero en 0-8 más o menos ahí lo pondría. Más o menos. Y ya. Creo que con eso ya está todo. Vamos ya 100% con la lista. Nuestro líder Carrot. 5.000 de poder. 5 vidas. Active main. Si tienes un mink en campo. Que esto es muy muy importante. Si tienes un personaje que sea minks en campo. Puede rastear un bicho del rival. Te coste 5 o menos. Esto es lo que os decía. Por ejemplo contra Black Yellow. Ah que tienes Sabo. No. No tienes Sabo. Contra Doffy. Por ejemplo. Le estás girando todo el rato los bichos que entran. Contra cualquier D que se base en costes 4 o costes 5. Carrot es absurdamente buena. Es una paliza básicamente lo que les hace. Problema de esto. Cuando pasan de ese coste 5. Tu líder no hace nada. Ahí está el problema. Y necesitas tener minks todo el rato. Por lo cual nuestro deck ya está un poco preparado para esas opciones. Llevamos un par de bepos. De counter 2000. Por acabar de cuadrar números. Es un 4-4.000. Que Don't Por Un Atacar. Te permite bajar un Herpairat. Que es completamente inútil. Es un counter 2000. O sea no tiene mucha más ciencia. Es un counter 2k. Luego llevamos un par de kids. Para ayudarnos con. Y acabar de cerrar estos matchups agresivos. De algún Doffy que te salga como un animal. Para Pluffy también te puede llegar a servir bastante bien. Sobre todo si lo combas con ese Rosinante. Es una carta defensiva que no acaba de molestar. No vamos a llevar muchísimas más copias. Porque no es el objetivo principal del deck. Pero es una muralla que te puede llegar a salvar bastante la vida. Entonces un par de copias están bien. Luego tenemos la Carrot 2000. Que esta sí que ya es un poco más interesante. En algunas situaciones. De jugar. Básicamente porque es un 5000. Y te permite pegar y meter algo de presión en mesa. Normalmente solo la vamos a meter con el Rosinante. Porque recordad que no somos Bonnie. Yo ya tengo mucho en la cabeza el tema metido. De jugar Bonnie, 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 Bonnie. Y ya la veo desde la perspectiva del deck de Bonnie. Que ese Don't es Jesucristo. Aquí no es tan tan relevante. Pero es cierto que si lo combamos con el Rosinante. Y no tenemos otro 5 en mano mejor. Pues muchas veces lo vamos a jugar. Porque simplemente ya es presión en mesa de 5000. Y ya puede pegar a cabeza. Lo cual es nice. Luego llevamos un par de Silisians. Para combar sobre todo con Carrot. Que lo veremos luego. Básicamente por 2. Es un 3000 con 3000. Que al entrar pagas otros 2. Pagas 4. Y te permite enderezar un bicho mink de coste 5. Con lo cual puedes hacer el buen attacking de Carrot dos veces. Que lo veremos luego. Luego llevamos un blockercillo. De Cat Viper. Con Barcon Keith. Más consistencia de Minks. Te permite hacer lo de bajo el Cat. Tengo un blocker. Encima puedo usar ya la habilidad de Carrot. Si no lo tenía antes. Puedo girarles bichos. Etcétera. Está un poco ahí la idea. Do Flamingo de 10. Obviamente por 4 copias. Congela 3 bichos al entrar. 10-10 mil. Muy bueno. También puede congelar el líder. Importantísimo contra Black Yellow. Luego tenemos el Rosinante. Que es lo que decía. Nos permite sacar 5s al entrar. Se gira y baja un bicho que de coste 5. Y durante el turno del rival. Tus bichos que sean de coste 5 originalmente. No pueden ser hechos KO por efectos. Entonces esto te protege todos tus 5s bastante bien. Luego llevamos el Rosinante chiquito. El de coste 2. Counter 1000. En el turno del rival. Si un personaje rasteado tuyo fuera ser KO por efecto. Bueno no. Fuera ser KO en general. El de efecto es este. Que me he liado. Si fuera ser KO en general. Por combate también vale. Puedes trasear este bicho. Pero por combate lo puedes usar de blocker. Y ya está. Me refiero. Es irrelevante. Pero eso. Te protege tus bichos rasteados. Que te puede dar bastante value. Sobre todo con vago con Keith. Luego llevamos hodis para acabar partidas. Completamente necesarios. 7-8000 rusher. On play. Resteas 2 bichos del rival. Y luego te picas una vida. Matchups como por ejemplo contra Nami. Esta carta es completo MVP. Pero completísimo MVP. Ves 3 de estos. Juegas 3 de estos. Has ganado. Ya está. Luego llevamos 3 bonis de 5. Luego que decíamos. Combina con Rosinante. Aparte en el matchup contra Black Yellow. Es de las mejores cartas que existen. El cortarle el ciclo con Moria. De volverse 9000. Es absurdamente bueno. Le congelas un don. Tiene 9 dones. Ya no puede hacer Moria 2 dones líder. No puede transformarse. A no ser que se transforme de mano. Y ya le haces un Cristo. Luego te permite congelar a los Jax. Te permite congelar cartas grandes. Que te puedan molestar. Como Kaidos. Como Mamas. Etcétera. Etcétera. La verdad. Muy muy buena carta de tempo. Que te permite con tu mesa de 5. Ganar un turno extra. Algún turnito extra. Para poder seguir metiendo presión con ellos. Pegando y haciendo bastante daño. Así que bien. 4 Bartos. ¿Por qué llevamos Barto? Barto es un 34000. Counter 1000. Que una vez por turno. Cuando un personaje es resteado. En tu turno. Por uno de tus efectos. Puedes robar carta. Y trasear carta. Entonces. Gracias a la habilidad de Carrot Leader. Es muy fácil. Por 3 te bajo Barto. Siguiente turno. Te resteo. Y empiezo a ciclar. Entonces. Tienes un ciclo constante de cartas. Que eso te ayuda mucho. A poder limpiarte la mano. De lo que no quieras. En el matchup. Y poder buscar esos Doffis. Poder buscar esos Rosinantes. O la carta que tú necesites. Entonces. Muy muy bueno. Blocker que te da value. Te da tempo. Te cicla la mano. En este deck es obligatorio. Para mí llevar por 4. Igual que de las siguientes cartas. Inurashi. 5-6000. Counter 1000. Si tú le eres Minx. Congelas 2 bichos de coste. 5 menos del rival. Es absurdamente bueno. Es lo que decíamos. Doflamingo por ejemplo. Doble bicho girado. Congelado. Ya está. Has ganado un tempo de laverno. Contra Black Yellow. Ah. Que tienes 2 sabos. Pues mira como están congelados ahora los dos. Y te echas unas risas bastante fuertes. Es carta imprescindible. Es muy buena en el deck. Luego tenemos Carrot. 5-6000. Counter 1000. On play. Y one attacking. Congelas un bicho del rival. De coste 7 o menos. Entonces. Es lo que decíamos. Gracias a Silician. Podemos hacer 2 ataques. Y como no eres once per turn. Podemos congelar 2 veces. Y aparte. Puedes darle. El resto de dones. Y por ejemplo. Lo que decíamos. Silician te cuesta 4. Te quedan 6 dones. Pues podrías pegar. 2 veces de 12.000 a cabeza. Mientras congelas bichos del rival. Para asegurarte. De que no tenga letal a la vuelta. Por si te escapa de parar esos ataques. O sea. Tienes varias opciones. Que puedes hacer combitos con Silician. Que están bastante bien. Carrot es su objetivo prioritario. Pero no siempre puedes tirar a ella. Pero lo que digo. Tú pon por ejemplo. Que estás jugando contra un Black Yellow. Que está en 9.000. Con 4 cartas en mano. O algo así. Sin vidas. Le tienes 2 sabos congelados. Y dices. Bueno. Tengo 2 vidas. Si le mantengo los sabos congelados. No me puedo hacer nada. Pues le meto 2 bimbazos. Con la Carrot. Si tiene todo 2.000. Y se los consigue parar. Pues oye. Se los ha parado. Pero yo le tengo los bichos congelados. Entonces no me acaba el turno siguiente. Y ya es partida. Entonces. Es un poco. Situación ultra exagerada. Ultra ultra exagerada. Pero. Para ejemplificar un poco. Sirve. Luego llevamos a Milky. Que es otro counter 2.000 de Minx. Como veis. Llevamos 10 counters 2.000 del arquetipo de Minx. Que esta básicamente lo que hace. Es que. Resteas a este personaje. Si tu líder es Minx. Te pone un don. Como activo. De los que tengan arresteados. Esto parece una chorrada. Pero en turnos altos. Si esta cosa sigue en campo. Y no se la han quitado de en medio. Puede dar bastante por saco. Porque. Es lo que digo. Por ejemplo. Te puede permitir. En un turno de 9 dones. Yendo en impar. Jugar 2.5. Que puede doler bastante. O sea. Me refiero. En un turno de 10. Te puede permitir. Jugar Keith. Ponerle don. Meter. El cat viper. Por ejemplo. Del efecto de Keith. Enderezar un don. De los que gastaste para Keith. Te siguen quedando 2. Y puedes bajar un rosinante también. Y plantar más muralla. No se. Hay cosas que si que te permite hacer. Y cuando vas en curva par. Si no tienes el buscador. Hay veces que. Y dependiendo del matchup. Que puedes llegar a decir. Voy a bajar a Milky. La dejo ahí en el campo. Me permite empezar a hacer las habilidades de girar. Eh. Y. Si gastan removal en ella. Ya están gastando recursos. En quitarse una Milky. Que luego probablemente no tengan. Para cuando lleguen los personajes importantes. Y si no se la quitan en medio. Eh. Tú la dejas ahí activa tranquilamente. Hasta que necesites ese don extra. Eh. Que bueno. Puedes usar ese don también para pegar. Sabes. En turnos que ya vayas a pegar. Pues. Pegas de mil más. Que ya es bastante. O sea. Eh. Puede marcar la diferencia. Ese don extra para pegar. Y si no. Simplemente. Ya te habilita el poder hacer la habilidad de Carrot. De girar, 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 girar. Y te da bastante tiempo. O sea. Que carta bastante importante en el deck. Parece una chorrada. Pero lo es. Y luego tenemos la Wanda. Que es el buscador. Es un buscador normal. No es un buscador recursivo. Una pena. Eh. Pero es eso. Busca a Minx. Con lo cual puede pillar todos nuestros counters 2000. Eh. Puede pillar nuestros cincos. Eh. Lo malo. No puede llegar a ningún big boss. Ese es el problema que le veo al arquetipo de Minx. No. Tienen bosses. Y sin bosses un arquetipo es jodido que funcione. O eres una burrada como Doflamingo. O un arquetipo sin bosses. Difícil. Bastante. Luego obviamente ventitos de cero. Un par. Y luego llevamos Electric Luna. Que este es una carta bastante bastante buena. Que es coste 3. Active Main. Todos los personajes que cuesten 7 o menos. Se quedan congelados. Estás jugando contra un Dofi que tiene toda la mesa girada. Pumba. Ala. Congela toda la mesa. Diviértete. Es bastante bueno. Y luego tiene un trigger de. Restea un personaje del rival sin condición. Entonces. Es lo mítico. Tiene 2 personajes el rival. Te va a pegar. Uy. Electric Luna Trigger. Te giro bicho. Y como no tiene condición. Puedes girar cualquier cosa que quieras. Es muy buena la carta. Te puede dar bastante tempo. Por ejemplo. En un turno de 8 dones. Bajar un 5. Y tirar Electric Luna para congelar. Te puede dar bastante value. Si no tienes el Rosinante. En un turno de 9 igual. Poder plantear ciertas opciones. Da tempo. Da vida. Y no me parece mala carta. En 8-5 obviamente gana muchísimo. 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 Más value. Pero aún así ahora me sigue pareciendo lo suficientemente decente. Y al ser buscable por Wanda. Pues oye. La única cosa. Que yo sí que es cierto. Que al ser buscable por Wanda. A lo mejor me planteaba bajar un evento de 3 y meter otro counter 2000 de Beppo por consistencia de counters para tener más capacidad defensiva más fácil o otro Rosinante de 8 dependiendo un poco. Pero sí que a lo mejor me lo bajaba a 2. Pero como os he dicho la lista es tal cual la quiza top 17. Y poco más. Vamos a buscar ahora una partidita para enseñaros un poco el potencial de Carrot y lo que es capaz de hacer. Y luego ya terminamos el vídeo. Así que nada. Vamos a buscar ahora un game decente. Y ahora volvemos. Vale. Pues ya estamos por aquí. Nos ha salido un Black Yellow. Vamos a irnos otros segundos para poder jugar con calma. Esquipeable. Abre de evento. Vale. Me pasa turno por 2. Puedo bajar a Milky. Y aquí no es horrible. Habilitaría hacer habilidad. Pero el en 3 tampoco tiene amenaza. Entonces como no tiene amenaza puedo jugar Barto. Y luego ya turno siguiente. Habilita a Inurashi. La verdad es que sí. Habilita el poder girar a Inurashi. Sí, creo que aquí sí que tengo que bajar esto. Habilita. 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 La cosa es que él el turno siguiente sí que va a querer. Esperemos que nos salga trigger a destruir a Milky. Pero esta ataque hay que hacerlo. Era en 5 sí que va a querer bajar algo. Entonces vamos a poder girárselo y congelárselo. Entonces. En ese sentido está bien. Asume. Sin más. Nosotros ahora ya podemos bajar el Barto. Pasamos. Pega de 5. Podemos asumirlo. Carrot. Esto es muy bueno. Kuzan. Perfecto. Se va a quedar bloqueado. 2 Flamingo. Buen robo. La verdad es que no nos podemos quejar mucho. Giramos esto. Hostia está. Qué buena es. Qué bien entra. Pues de aquí creo que me salga el Rossi. Más que. Esto luego cuando lleguen a los turnos de transformación. Es impresionante el por culo que da. Entonces. Aquí simplemente creo que. Podría pegar de 5 y de 5. Pero creo que se lo voy a meter al ataque del líder de 6. Y luego dejarme los 5 para Carrot. Congelarle el Kuzan y pasamos. Luego siguiente turno tenemos el combo con Rossi Nante más Inurashi. Y en 10 cae Doffi. Luego cae Doffi. Y luego cae Bonnie. Pilla. Trigger. Vale. Me da un poco igual. Ya ha cumplido su función bastante bien. Que es la de permitirme girar esto. Otro Kuzan. Ok. Te lo voy a girar también. No bloque. No bloque. No bloque. Aquí tengo que gastar un Inurashi. 5. No bloque. Resolve. En este caso. Vale. Buscador. Sin más. Te giro esto. Puedo congelarlos a los dos con Carrot. No es horrible. Antes que la Wanda probablemente sí que me apetezca más. Así que tú fuera. Aquí ahora. Yo bajo. Congelo y congelo. Me puedo matar el Garp con ataque normal. Y no hacer nada más. Mantener todo activo y fuera. Entonces. Voy a pegar aquí. Entras tú. Contigo. Congelado. Congelado. Pasamos turno. Y el siguiente. Hasta le puedo meter algo de presión aquí. Ahora él está en una situación bastante jodida. Las cosas como son. Minx es una putada que no tenga. Básicamente. Ningún Top End. No tenga nada decente. Porque. Carrot. Inurashi. Tal. Ya empiezas a tener cartitas buenas. El problema es que no tienes nada que las acompañe al final. Es un poco putada. Me pega de nuevo y me va a bajar un 5. Lo voy a congelar. Meter presión. Probablemente el 5 de me baje. También se lo voy a congelar. Así que no es un problema. No. De hecho sí que se lo voy a congelar. Lo voy a congelar todo. Así que. Puedo asumirlo. Ok. Sao. Descarta T2. He quitado Ice Age. Perfect. Y un Ace. Ok. Vale. Ya sabemos. Tenemos la info de que va con Ace. A ver. Ahora va a caer Dofi. 100%. Eh. Tú te giras. Hombre. De Electrical. Pero creo que en este match a pie a estas alturas ya no me sirve. Y me viene bien para congelarle todos los bichos y demás. Pero luego empiezan los Morias, empiezan sus muertos y no. Ahora prefiero tener el counter en mano. Eh. Vale. Entonces ahora simplemente voy a meter un poco de presióncilla. En el sentido de. Voy a pegar aquí. Tengo que hacer que haga una transformación mínimo de mano antes de bajar la Bonnie. Pego de 8 a 6. Le estoy forzando cartas o a darme el sabo. Me da el sabo. Perfecto. Aquí. Eh. Voy a pegar de 6 a 5 y le congelo el otro. Me lo da. Perfecto. No está gastando recursos. Lo cual es un poco putada. Eh. Le daré de 6 a cabeza. Lo más probable es que lo suma. Eh. Y aquí. Lo bajo a cero y le dejo que se transforme de mano. Entonces ya tiene que gastar una carta. Dos cartas. Tres. Ya le estoy forzando porque si no aquí muy probablemente una flampe ya la tenga. Eh. Prefiero no regalarle el hecho de que pueda hacer flampe, pilla vida, roba carta. Aunque puede ser hasta bueno. Voy a pegar aquí de 5 a 5. Ok. Eh. Con congelarle el líder estoy contento. Y ahora a ver. Él se tiene que transformar sí o sí. Eh. Uno de los blockers que me tiene que meter 100% un blocker. Si no ha perdido. Eh. Ok. Ok. Gasta un 2.000 en colocarse vida. Luffy. Luffy cohete. Explota. Me da pela. Bastante fuerte la verdad. Eh. Eh. Un 2.000 en colocarse vida. 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 vale ahora tenemos varias posibilidades y lesión son cuatro dones en total con lo cual me quedaría en cinco podría meter dos ataques de cinco perna vale pues un 2000 bien pillar un 2000 aquí a ver esta opción creo que no sé ni se contempla me voy a quitar un silicio entonces a ver ahora mismo que tenemos 2000 4000 5000 6000 7000 8000 de counter y un blocker deberíamos estar bien más si le voy a congelar esto y esto aparte no se lo voy a matar entonces no tiene a pisarse tendría que gastar de mano en el trash y en un eis y un sabo y un luffy puede hacer cosas pero no con el sabo negro así que estamos gucci a ver podrían bajar esto congelar esto no esto es padones perdón estoy estoy sobao perdonad es lo que tiene grabar por la mañana me liado sería dofi porque claro aquí si congelo el don con la boni no puede transformarse de mano prefiero meter campo y dar por culo las cosas como son este ataque va a ir siempre de primeras este ataque va a ir así el esfuerzo no hay dos miles o me está baiteando me puede estar baiteando muy fuerte y yo jugando a esto estoy safe el 100% de las veces así que jugamos safe ahí me podía haber tirado a lethal pero si no tiene 2000 es de acabo pero ok me vas a matar al barto te pones como un 9000 pero no tienes sabos negros aunque lo tuviera esto lo iba a girar me refiero vale tenía un 2000 vale si se podía haber descartado el sabón negro y me podría haber hecho sado pero aquí se lo giro es un 9000 le van a caer hostia hostia y si no hay mucho más que hablar nada esto era partida ya 100% y veis esto es lo que os digo de carl si contra black yellow va muy bien si te sale algún dofi que habrá gente que lo lleve pues va muy bien si te sale en algún de casi raro puede pelear bien problema te sale un lucha y te sale un st14 y vas muy fuerte a llorar a tu casita entonces es lo que digo tened cuidado con ese tipo de cosas porque es cierto que es un deck que funciona muy bien cuando funciona muy bien pero tampoco os penséis que es llegar pillarlo y revienta todo es el mítico de que si tienes el día de las caderas y consigues esquivar a lo mejor los 100 de ex negros que hay o te encuentras uno o dos pues te haces un 82 y te vas contento para casa también está la opción de que ese día no tengas las caderas activadas te comas 8 de ex negros y te vayas llorando muy fuerte a casita calentito entonces a ver el deck me gusta el de que es divertido pero hay que saber sus cosas para un local obviamente llevaos esto pasarlo de loco si lo podéis ganar muy fácil para un regional ya hay que tener la suerte que tuvo el chaval que comentábamos al principio del vídeo si tienes ese día obviamente alante y sin ningún tipo de problema que alguna partida lo que comenté a negro se la puedes llegar a quitar que curvas bien como hemos hecho esta partida metes rosinante con bicho de 5 que queda medio protegido tal lo das aguantado a sacar rot le empiezas a girar los luchis los o bueno los años o lo que sea empiezas a meter dofi 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 si encadenas así dofi si luego un hobby para terminar o tal con rosinante o cualquier cosa protegiendo etcétera pues sí con ese tipo si das pillado esa curva y negro no sale muy bien lo rolea pues obviamente puedes llegar a ganar sobre todo si no ven moria puedes llegar a ganar pero no es un matcha favorable obviamente es bastante bastante duro el matcha para lo mejor yo que sé es un 70 30 ponle aprox porque tú juegas casi todo costes 5 entonces es muy fácil que te los han quitado en medio poca cosa más la verdad de divertido os recomiendo echarle un try obviamente cuando esteldo flamingo en 85 electric luna es risas es muchas risas yo para 85 sí que le haría algún retoquecillo pero bueno en 8 me gusta bastante tal como está y poca cosa más como siempre muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí si no estáis suscritos ya sabéis darle al botón de suscribirme apoyáis muchísimo con eso y si habéis visto todo el vídeo entero es que os ha gustado y os ha gustado obviamente darle al botón de like activar las notificaciones tenéis tanto mi twitter mi disco que ya somos casi mil personitas como mi instagram donde ahora cuando pilló el avión el jueves para barcelona y tal iré subiendo cositas del viaje por allí así que os recomiendo seguirme aparte lo que os había comentado estamos sorteando unos cuantos líderes 9 líderes entre todas las opciones de utas customs con la gente de nanny cars lo que os dije antes así que os recomiendo también participar ahí y no hay no hay mucha cosa más que añadir en comentarios dejadme cualquier cosita y nos vemos en el próximo adiós